en el vídeo anterior prometimos hacer un videito de preguntas y respuestas ustedes iban a preguntar en el vídeo alguna sugerencia alguna duda que tengan alguna cosita estas y yo en este vídeo las iba a responder todas bueno como lo prometí de deuda hay que cumplir así que vamos con la intro y después seguimos con el vídeo bueno como siempre mi nombre es diego solar en esta ocasión vamos a hacer un videito acá tengo el machete con todas las preguntas que me fueron haciendo en el vídeo anterior bueno vamos a empezar a responderlas hay bastante buenas preguntas hay más de las que yo pensaba pensé que iban a ser menos pero bueno vamos a poner un poquito de onda la primera me la pregunta guanoewa 8 dice hola diego tengo mi modesto sistema con mi atl p 120 usb y unos parlantes se difiere r 980 t por el momento me ha funcionado de 10 junto con la cápsula atv m 95 sin duda mi duda es si es importante eso de la alineación de la cápsula yo sólo recuerdo haber ajustado los tornillos y ya bueno a ver guanoa esto sí que es bastante importante yo pensé en algún momento que era una tontería yo dije igualmente es una pavada de estas viste de audiófilos tiquismiqui que diga hay que poner la cápsula de esta medida la otra medida y con el tiempo me di cuenta que realmente es muy importante no sólo tiene que estar bien puesta o sea en dos puntos de apoyo donde se te lo marca el protractor lo voy a hacer en algún vídeo de eso para que lo vean con la alineación de la cápsula del peso la púa y después también la distancia de la cápsula para adelante y para atrás o sea la punta de la púa con respecto al brazo tiene que tener una distancia porque si no cuando mueve el brazo de esta manera no lee bien ni en el final ni adelante no lee no no traquea como se dice voy a corregir algunos términos para que después no anden criticando ni nada de eso se entiende entonces si es bastante importante después voy a hacer un vídeo explicando cómo así la puedes dejar 10 puntos así que respondido a la de guanoa vamos a la segunda que es de marcelo durán bueno acá me manda como una bueno me hará un poquito y eso no lo voy a leer todo eso voy a leer la pregunta directamente marcelo durán me pregunta con qué equipo empezaste bueno depende que en qué época de mi vida porque en realidad si me pongo a decir realmente cuando empecé empecé cuando era muy chico con mi viejo y yo también me comprometí en eso porque me encantaba entonces con mi viejo elegíamos los equipos íbamos a verlos para comprarlos y todo eso así que se podría decir que empezamos con un sansui a 40 que es como uno chiquitito de sansui y que no es de la gama alta de sansui es de la gama media hogareña de sansui pero es un amplificador muy bueno y anda muy bien así que está respondida también la de marcelo durán ese amplificador es muy bueno a mí me gustaba mucho la línea también en la 60 de la 80 lo tuvimos todos con mi viejo fuimos escalando así el a 40 después el a 60 después la 80 después ya pasamos al a u que tuvimos el 2 17 el 3 17 y después creo que mi viejo un día trajo el 7 17 y una vez apareció con la bestia de esa que era el 9 17 no sé una cosa de loco vamos a la tercera que es de lucas fernández dice que marca de bafles te gustan que marca de amplis te gustan y qué combinación de amplis te gustan bueno mira eso es bastante personal a mí personalmente ahora a lo que llegué sinceramente me gusta bastante yo te imaginas que marca de amplis y sansui porque estoy casado con sansui pero si hay un montón que son muy buenos y marca de bafles marca de bafles jbl tuve unos neck que son muy buenos también son difíciles de conseguir y para los que recién empiezan los techniques no están nada mal dejen de desfenestrar los techniques porque son bastante buenos bafles bueno no son lo mejor de lo mejor pero cumplen su función tiene un sonido lindo tienen buenos graves están bastante bien esos bafles y combinación bueno la combinación perfecta para mí en este momento es la que tengo con el sansui y los jbl es que tengo unos lx 55 esa es la tercera está respondida para lucas fernández la cuarta es para juan manuel palacios dice hola viejo muy bueno el vídeo lo de la ansiedad muy cierto para escuchar bien los que preferís amplificador valvular o transistor qué opinas del audio nacional audinac lea jolimar que en brown etcétera saludos bueno mira valvular sinceramente no tuve nunca escuché pero no tuve nunca venían normalmente los valvulares venían lo tenía mi abuelo en un en un equipo de estos que eran como un mueble y venían ahí adentro que normalmente solían tenerlos que en brown alguno que otro traía los audinac también bueno los valvulares tienen un sonido divino viste ya todos saben más o menos que son de baja potencia los los viejos esos tienen muy poquitos watts pero si vos le pones unos unos bafles de rango extendido unos parlantes de rango extendido suenan y suenan con un sonido muy cálido muy agradable a mí me encantan lo que pasa que bueno yo ahora estoy con los transistorizados porque es lo que más o menos tenemos todos ahora se pusieron de nuevo de moda los los valvulares pero bueno también salen bastante caros y con respecto a lea jolimar y todo eso el día es de video bafles me parece de parlantes es como más de discoteca creo yo jolimar era una buena marca tenía una bandeja muy buena si no me acuerdo si no si no me equivoco creo que era la t1 o la t3 no me acuerdo eso para que vean que yo no soy un experto en audio simplemente a veces yo me acuerdo de cosas que voy viendo y me gusta tratar de memorizarlas no no soy un experto total en esto en este canal lo que se trata era eso de que así hablemos entre todos y entre todos hablemos de algo si se fijan bien en donde donde está el canal abajo dice que es un canal creado para hablar de audio que se yo pero no dice que yo sea un experto de audio ni que lo que yo diga es lo la biblia de todo no pero bueno ustedes me preguntan yo le respondo está bueno que en brown también me gustaba en su época si era muy buena industria nacional en esa época audinar tenía unos unos amplificadores que eran muy buenos vamos con la otra que es para david lio hacker dice hola muy bueno el canal para el vídeo de las preguntas podría mostrar un poco que ponderar a la hora de elegir bafles bueno ahora elegir bafles lo que lo primero que tenés que tener en cuenta es eso que te gusten ya probarlo que te guste el sonido si te gustan los bafles un poco más planos ya lo hablamos si te gustan los bafles con un poco más maquillados hay otros tipos de bafles eso van gustos de cada uno es muy difícil recomendarle a una persona un bafle porque eso en realidad lo tenés que escuchar con tu propio amplificador me parece una tontería pero de verdad es lo más importante o sea el que se remane bien el amplificador con el bafle es como una tarea bastante difícil de lograr pero bueno me están empañando los anteojos vamos con la con la otra bueno acá es guti guti drummer de españa que es un seguidor asiduo que me va a lanzar un par de preguntas dice y dice el audio no tiene nada que ver con la plata que te gastes en ellos yo te tiro un par de preguntas si tuvieses que reemplazar tu equipo de audio y pudieras mejorarlo dentro de tus posibilidades económicas que comprarías y la segunda qué opinión tenés de las reediciones preferís ediciones de época o reediciones bueno te voy a responder las dos porque están las dos muy buenas las preguntas yo si tengo que reemplazar mi amplificador lo reemplazaría por el au 317 porque lo tuve me parece una cosa divina y si no por el au 5900 que es de una de una de la tanda de los aú pero más viejas que está esta es de los 78 79 y la otra es de 74 del 76 o 77 así son como más tienen un salido como un poquito más cálidos son son divinos los aús de la de la línea 4900 5900 el 5900 está bastante salado no sé si está dentro de mi alcance la verdad el 317 lo vi el otro día uno publicado y bueno si me esmero mucho por ahí llego a comprarlo no quiero vender este para comprarlo eso sería para mí un pecado lo que tengo mucho cariño este y después con respecto a las reediciones que prefiero mira yo prefiero todo todo lo que a mí me gusta y esté en buen estado si es de época bien y si de época no lo consigo y está en una reedición las reediciones vienen muy bien últimamente como en todos hay reediciones que se escuchan genial y reediciones que se escuchan horrible y vinilo de época que se escuchan genial y vinilo de época que están grabados terriblemente mal como nunca lo llevo a tener a mano pero me gustaría mostrarlo este vinilo a ver si lo puedo encontrar así rapidito me cuesta encontrarlo ese vinilo siempre mira que es verde es más fácil de lo que uno piensa encontrarlo bueno no importa no lo encuentro pero se los digo siempre lo repito en todos los vídeos de zz top tres hombres suena fatal o sea es un vinilo re mal grabado y yo lo tengo de época lo tengo de época y lo tengo muy buen estado mira acá creo que no un poco bueno ese vinilo no va y es de época yo creo que si a veces a las reediciones logran mejorar un poco el sonido de algunas cosas como hicieron con rumors de freewood mac bueno genial así que está respondido también vamos con richard cardenas que bueno me agradece un par de de cosas y después dice que tiene un sintonizado un amplificador pioner s8 1502 me encanta es hermoso ese amplificador aparte es hermoso de pinta con una tornamesa yamaha p350 con cápsula audio técnica abm la verde me dice y unos parlantes sony ss db 77 a b sin embargo tengo un sansui au de 5 que requiere reparación para comparar cuál suena mejor quiero comprar una tornamesa de tracción directa le puse el ojo en elenco 3808 mi pregunta es cuál es mejor una tornamesa de correa supongo porque dice de faja o de tracción directa cuál genera menos ruido de fondo mira volvemos a lo mismo que dijimos antes para qué lo querés lo querés para pasar música lo querés para escuchar vinilos en tu casa tranquilo si lo querés para escuchar vinilos en tu casa comprarte una de correa tiene menos líos de mantenimiento son más baratas de arreglar las de tracción directa son más para el shock y más para pasar música y el tema de ruido medio también controversial porque hay muchas de tracción directa que no transmiten ruido y hay muchas de correa que sí porque las viejas de correa también tienen unos motores que hacen bastante ruido al lado de los motores por ejemplo de una audio técnica lp w 100 no la 120 no la a la 40 lp w 40 como el como el rifi bueno esa esa que es como de color madera que viene con el brazo de fibra de cabo de carbono esa tienen unos motorcitos que los motorcitos que traen no hacen ni ruido no transmiten ni una vibración nada vos ponés el vinilo y sólo se escucha el vinilo yo tengo esta que esa correa pero el ser automática transmite un poco de vibración viste en los espacios entre tema y temas escucha la vibración un poquitito viste si le prestas mucha atención se escucha un poquito así que para mí mi consejo si vas a usarla sólo para escuchar música se me bloquea esta cosa y me vuelve loco para escuchar música comprate una de correa la lenco esa que decís vos no sé si la conozco conozco otras lencos ten cuidado con la lenco porque tienen un sistema medio complicado también tienen un cabezal que creo que sólo funciona con lenco no le puedes poner un cabezal universal así que eso también te puede traer un poquito de dolores de cabeza salvo que le vayas a dejar la puda siempre puesta la misma y ya está rafa rodríguez dice muy bueno el vídeo te veo de españa no conocía los amplis and sweet y me llamaron mucho la atención por tu vídeo yo tengo el plato videotécnica lp 120 y los buffets activos canto 6 pero me falta potencia no me convence mucho podrías recomendarme unos altavoces buenos pero no muy caros y algunos amplis que recomiendes todo para usarlos como tú en tu casa por ocio tomando una cerveza gracias bueno yo te recomiendo los altavoces lo que tengo yo porque son los que realmente me gustaron más de todos los que tuve y no son muy caros estos son los buffets muy caros son de la línea jbl no es de la línea más cara de todas viste esto es una gama media es los lx 55 después están los lx 5 y después están los lx 65 bueno en esa gama estos son muy muy buenos y te van a funcionar muy bien con un amplificador sansuit porque yo ya lo tengo así conectado y la verdad que suena que es una maravilla respondido la rafa rodríguez vamos a ariel ingracia que dice mi nombre salió el punto me gusta mucho tu canal colección escucha si es que hay metal no sé si solo se puede hablar de vinilos no 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 acá hablamos ya te digo de todo lo que tenga que ver con la música está de streaming vamos a hablar en algunos capítulos que hagamos porque eso también es interesante para los que les gusta escuchar spotify y todas esas cosas dice no sé si se lo puede hablar de vinilos pero me tiró el me tiró el lance tengo unos cds con rayitas que no perjudican el sonido lo que quiero preguntar es si perjudica al equipo al usarlo mira yo tengo entendido que si los cds tienen rayitas como mucho lo que puede pasar es que el láser no los lea si te los lee bien y no 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 pasa nada no creo que le produzca ningún problema al láser porque el láser no tiene roce con el cd o sea solamente es un haz de luz o sea si fuese una púa contra un disco rayado te digo que sí porque en el roce se desgasta pero en esto que es como con una luz no como mucho en algún momento te puede fallar y no te lo puede leer bien no puede desaltar esas cosas raras nada más que eso vamos a la próxima que es de julián morel dice excelente vídeo diego que opinas del amplificador pioner sx 3700 muchas gracias un saludo bueno esa línea de pioner sx la verdad si no me equivoco es un cinto amplificador no un amplificador si es un cinto amplificador son estos re bonitos color plateado que son grandes divinos tienen unas lucecitas de fondo hermosa y la verdad que tienen un sonido muy cario muy lindo es un sonido muy hogareño para escuchar música divino la verdad que me gusta mucho esa línea hay que conseguirlos en buen estado y la verdad que sí está genial te felicito por el cinto amplificador porque es muy lindo y es muy bueno vamos con luis méndez dice yo tengo una bandeja pioner plx 500 creo que la tengo vista y la amplifico con unos monitores pioner m40 no los conozco la verdad es lo último que me pude comprar y me valió un huevo para mí que soy inmortal jajaja y me resultó fenómeno me gustaría saber tu opinión con respecto a la bandeja y al altavoz que te nombre mira luis no te voy a mentir porque sinceramente la bandeja la tengo vista sé que por comentarios que es muy buena sinceramente pero yo no la probé la verdad que no la probé y los monitores pioner m40 no los conozco no los conozco los tengo visto así de fotos y eso pero no sé ni cómo suenan ni nada de eso así que la verdad que en algo que no sé no te voy a decir una mentira porque viste si yo me hubiese agarrado todas estas preguntas y me las hubiese estudiado mirando google y todo eso los podría haber engrupido y haberle dicho sí porque yo tengo lo probé con esto la verdad que esto se trata de que sea una cosa así entre nosotros amena y lo que yo haya probado y sepa cómo cómo funciona lo digo y lo que no sé la verdad no lo voy a opinar porque no para no mentir viste porque a mí esas cosas de estar inventando cosas no me van así que nada pero la bandeja así si tengo comentarios de que es muy buena así que nada seguí probándolo y si no te estás muy convencido con los con los altavoces fíjate lo puedes cambiar siempre puedes vender algo y cambiarlo todos hacemos eso vamos con tape 1 mi pre mi pregunta para el próximo vídeo emerson like me río porque este se me hace unos comentarios buenísimos mi pregunta para el próximo vídeo emerson like al palmer o king crimson jajaja me manda porque antes me había preguntado otra cosa o medio difícil para mí primero porque te voy a ser sincero ninguna de las dos es mi banda preferida no es que sea muy fanático de ninguna de las dos pero te sinceramente las escuché un millón de veces a las dos y me gustan mucho pero no soy fanático ni nada de eso si tengo que elegir entre merson like al palmer y king crimson creo que me quedo con king crimson me parece un rock de esos progresivos recopados además está el pelado de ese tony levin que es un crack y está el cantante que si lo miran bien y se fijan bien es marlon brando cantando no sé si se dieron cuenta pongan un vídeo en youtube y van a ver que es marlon brando es buenísimo pero cantante si de merson like al palmer la verdad que el tema from the beginning creo que no tiene competencia con nada es un tema genial exquisito tiene todo ese tema los tonos los acordes como cantan la composición es un temón casi vale todo lo que se me resuelve al palmer ese tema después no me gusta en lo otro en lo otro me parece más raro que creo que me gusta más king crimson así que está respondida también tu pregunta vamos con bonito rodríguez dice muy buen canal el ecualizador como se acomodan las bajas esa es una pregunta complicada porque las bandas no tienen una manera de acomodarse eso de del famoso mito de que las banditas van en b son un poco chamullo en realidad no se conectan así porque el ecualizador en realidad para usarlo como corresponde tendrías que medirlo con un micrófono estos direccionales y con un aparatito que te va marcando las eficiencias de tu equipo y te va marcando cómo lo tenés que ecualizar para que compenses los los efectos de tu sala y del sonido del equipo entonces no existe una configuración sabes cuál es la configuración esta o sea vos agarras como no tenés ese micrófono ni vas a hacer esa prueba de ponerlo en las en el lugar donde está sentado y hacer toda esa parafernalia creo creo que lo mejor que puedes hacer es sentarte y empezar a toquetearlo y ponerlo en el sonido que a vos te resulta agradable ya está listo nada más que eso no te vuelvas loco no abuses del ecualizador el ecualizador está bueno tenerlo para un poquito viste lo maquillas un poquito el sonido no abuses de viste porque hablamos como maquillaje como esto o sea viste que las mujeres si se maquillan un poquito están lindas y se maquillan como una puerta ya no están tan lindas ya parece más que viste un payaso que un que una persona de pota viste que todas las cosas en exceso no quedan bien y en la música pasa lo mismo si vos te empezás a acostumbrar a abusar del ecualizador el oído se acostumbra mucho a las cosas se empieza a acostumbrar a escuchar así muy agudo muy grave muy todo resaltado y después cuando escuchas algo plano te querés matar y vas a decir que suena mal en realidad no suena mal lo que pasa es que vos tenés el oído acostumbrado a eso eso es poquito toquetea un poquito el ecualizador cuando a vos te convenga y ya está no te vuelvas loco con el dibujito que hay que hacer ni nada de eso porque son chamullos vos andas fijándote los medios los agudos grave y ya está trata de no quitarle mucho la voz a los temas porque si le bajas mucho los medios viste la voz se escucha tanto te vas a escuchar mucho el bajo mucho la batería pero la voz la vas a escuchar bajita bueno ese tipo de cosas aster chabón me pregunta qué tipo de música se escucha muy bien en el sansuit tuyo y en general los equipos de la marca yo creo que la música justamente la época que se hizo el amplificador viste si escuchas música de los 70 free would back dubie brothers música hasta música disco de los 80 y todo eso en estos amplificadores se escucha terriblemente bien yo tengo discos de commodore de lion and richie suena con esto parece una maravilla no sabe además que está muy bien grabado porque se grababan en motown que es la empresa que grababa cuando todos los discos de los de las discos de los discos estos en esa época y entonces tenían un sonido viste como repulenta los graves viste todo muy bien muy bien ecualizado muy bien grabado así que por eso suenan también pero yo escucho acá tú escucho no sé el metal escucho música muy vieja escucho jazz sinceramente el sansuit me parece muy 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 polivalente o sea se puede escuchar todo viste pero si destaca en lo que te digo yo también depende que púa le pongas no está claro yo también tengo una una que está puesta ahora es la jure m95 ed y bueno está está destaca destaca por eso por la música de esa época de los 80 y eso para eso es eso esa púa esa cápsula nahuel me le dice cómo va yo hasta ahora nunca hice una si no importa yo le voy poniendo acá el recuadrito pero no importa me largué a hablar así como un loro y nada quedó ahí pero va a quedar bueno igual les voy a poner igual ahí la pregunta para que la para que la lea novio nahuel me le dice cómo va algún vídeo copado de cómo usar correctamente cada eslabón de la cadena de audio ejemplo un ecualizador creo que lo contesté antes dice yo creo que nunca lo sé bien con el ampli y bueno lo contesté hace un rato después el tema de cómo usar cada parte del del equipo si estaría bueno hacer un también estaría bueno hacer también cómo se puede conectar un equipo o cómo se conecta un ecualizador es algo que no muchos saben yo no lo sabía tampoco me volví loco alguna alguna que otra vez para conectar un ecualizador incluso no todos los amplificadores se conectan de la misma manera y eso estaría bueno hacer un vídeo yo le mande un como un croquis que dice bien armado en la tablet en el procreate se lo mande a un muchacho y creo que jamás me lo agradeció no sé qué le habrá pasado capaz que es que muere equipo por culpa mía y no me quiso putear no sé nunca me dijo nada me dijo después lo pruebo y te digo jamás me dijo nada dice roberto pérez dice buenos días te pido dos consejos uno es donde se pueden ver equipos de audio a 100 módulos y dónde conseguiste los vinilos te agradecería tu respuesta bueno acá tengo un par de respuestas si mira equipos de audio si quieres yo después te lo dejo escrito en el en el en el en el comentario abajo porque si te digo así ahora te vas a olvidar porque tienen viste pb proyecta audio es uno tengo un par pero si querés yo te los dejo escrito abajo y los vinilos los vinilos la verdad que yo los voy buscando en distintos lados viste los vinilos de época normalmente se los compro a un amigo que suele tener muchos y en muy buen estado y después después en disquería viste voy comprando en disquería le compro mucho a musicón o le compro a a otro muchacho que se llama joy record y a varios a varios a animales a a maníac a un montón de disquerías que tienen muy buen material muy buenas reediciones y también venden algunos discos de época también en muy buen estado porque imagínate que una disquería no no quiere venderte un disco mal estado porque se prende fuego viste entonces bueno tienen los discos más o menos que están bien yo el otro día compré uno de steve bay en a joe y record en una feria en feria pekín voy a hacer un vídeo sobre ese no de la feria porque no tengo nada filmado ni nada grabado pero fui a ayudarlo a un amigo y bueno caí ahí en las garras de la tentación y me compré cinco vinilos me viene más pelado que que la mierda casi me echa mi mujer porque me aparecí con cinco vinilos reediciones nuevas una fortuna roberto almendros dice amplificador valvular o transistor creo que también lo respondí antes yo por el momento me quedo con el transistor el valvular no te no te lo puedo decir bien porque no han escuchado mucho paren que esto es en vivo viste lo estoy grabando así en casa y la perra se está por poner a ladrar por favor sosténela bueno seguimos alejandro espaletra dice muy buen vídeo como siempre súper claro bien de barrio mi pregunta es sobre ferias y parques yo soy del interior y quería saber para vos cuáles son las mejores ferias y parques para conseguir buen material suelo ir a capital los domingos y saber por donde pasarse estaría buenísimo muchas gracias abrazo grande mira esto sabes que es la mejor manera es que te unas algún grupo de vinilos y eso que es donde publicitan las ferias donde están porque yo te puedo decir la feria del parque centenario está todos los domingos no sé ya me imagino que ya fuiste yo hace mil que no voy y la verdad que no sé ahora cómo estará esa feria sé que en una época estaba muy buena después hay un parque hacen en santelmo después está la que hacen en palermo en pekin bar que yo fui no la hacen siempre por eso te digo que lo ideal es que te suscribas o no que te suscribas que te te unas algún grupo de estos de como con el chiquitinista de vinilo argentina feria argentina de vinilo ahí siempre se publicitan dónde dónde están las ferias para para ir a ver esto y no están siempre en el mismo lugar por eso te digo que no 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 te puedo aclarar justamente viste en qué lugar bueno ahora vamos a la anteúltima pregunta de fernando morillo notario dice me suscribió este canal que está muy bien por su naturalidad y honestidad te hago una pregunta tengo una pareja de kef lq9 o iq9 no sé la verdad no los conozco creo que serán las definitivas pero las tengo conectadas a un receiver onkyo que es bueno y que tengo conectado todo ahí la tv y la consola pero me gustaría ponerle un integrado exclusivamente para música bueno mira me gustan los samsui entonces que amplificador samsui me recomendarías con un coste no superior a 500 euros un saludo esta es una muy buena pregunta y hay una respuesta muy buena para esto que es un receiver no es lo mismo que un amplificador integrado para escuchar hi-fi un receiver vos lo dijiste se puede escuchar la tele se puede escuchar un 5.1 de estos de sonido y todas esas cosas pero no te va a rendir perfectamente para escuchar música como vos querés si podés escuchar música pero no le vas a sacar el jugo nunca ni a una bandeja ni a nada de eso tenés que comprarte si un amplificador integrado especialmente para música y si te gustan los samsui y a menos que no sea superior a 500 euros los que nombré anteriormente el AU4900 de samsui te lo recomiendo así con los ojos cerrados el AU317 que también te alcanza te sabe un poco más barato que eso bastante más barato que eso y es terrible amplificador que es este que está acá yo siempre lo muestro todo orgulloso metele a este sin miedo o metele a un AU4900 que con eso vas a andar excelente no sé cómo funcionará con los KEF la verdad porque los KEF son como de una viste tecnología como mucho más moderna pero yo creo que sí porque por la marca sé que son geniales y son muy buenos no hacen porquería así que eso tiene que andar bien no creo que ande mal fijate la impedancia supongo que son de 8 ohms igual samsui creo que trabaja en 6 y en 8 así que nada y vamos a la última pero esto no es una pregunta y es que así la voy a señalar y lo voy a poner porque no tenía pensado ponerlo pero lo voy a dejar acá para que lo lean bien y para que se fijen en algo que voy a decir yo hace poquito armé el canal este ahora unas dos semanas y sinceramente lo hago sin ningún interés en especial simplemente el de hablar con el de hablar con la gente el de entretenerme el de entretenerlos el de recomendarles dentro de mis posibilidades dentro de lo que yo sé yo sé que no soy un un sabiondo ni soy un arquitecto ni un ingeniero de sonido ni nada de esto no hace falta que venga este personaje a decírmelo pero bueno me puso esto opino se llama Facu Facu no sé qué Facu y está editado se ve que no le da para ponerlo de una viste y lo tuvo que editar opino que no sabes un pedo de audio dice ni te acordás de los modelos o marcas que pones como ejemplo y te la das de conocedor además de ahondar en temas sin sentido darle un resumen pronunciado a tu afirmación de consejero una pelotudez tu canal bueno Facu yo la verdad te agradezco te agradezco porque cuando aparece gente como vos ya te lo puse ahí en un comentario creo que ustedes no lo pueden ver no porque yo lo haya bloqueado creo que esto lo lo limita youtube automáticamente creo que cuando aparece gente como vos es cuando uno se da cuenta que las cosas están andando bien porque la gente como vos lo que es es envidiosa y cuando los envidiosos aparecen es porque uno está haciendo las cosas bien porque no aparece nadie para felicitarte aparece bueno si los que me están mirando en este momento y que siempre me ponen cosas lindas y a mí me ponen muy contento pero después cuando aparece este tipo de gente sin vida como este muchacho y bueno que se yo no sé que satisfacción te da vos Facu esto te hace sentir mejor te hace sentir que la tenés más larga decirme si te hace sentir algo de eso y bueno mejor yo te felicito la verdad yo creo que soy mejor persona que vos porque la verdad que no me pongo a criticar a la gente ¿viste? menos cuando hace un esfuerzo de hacer los videos en los momentos que le quedan libres porque yo laburo ¿viste? no vivo de esto yo trabajo y mantengo una familia y cuando estoy al pedo hago videos para también entretener a la gente se ve que muy aburrido no es porque vos te tomás la molestia de componer estas cosas quiere decir que lo viste todo el video y si no te gusta lo que tenés que hacer es seguir de largo y mirar otras cosas porque hay un montón de cosas en youtube como por ejemplo los jueguitos que juegas vos como el free fire o sea no sé si alguien que juega de free fire como vos me tiene la autoridad para sacarme el cuero a mí así que nada quería decirlo ¿viste? yo creo que vos lo que tenés que hacer es comprarte una vida porque la tuya es bastante triste ¿viste? si estás opinando de la gente de esta manera yo en ningún momento dije que era un experto yo dije que vamos a hablar en este grupo de todo tipo de cosas de audio dentro de lo que sepamos porque yo tampoco sé todo y si alguno sabe más que yo estaría bueno que me corrija que me diga cosas como ya me lo dijo un muchacho de las cápsulas y de las púas que me gustó mucho porque me dijo algo de las micro liners y tiene mucha razón yo solo le aclaré que yo hablaba para armar algo con lo que le alcanza en el bolsillo a la gente pero bueno este muchacho me corrigió muy bien me gustó yo no me enojé ¿qué me va a enojar? si me está tirando una buena data alguien que tira algo importante y que aporta algo está muy bien este no aporta nada ¿viste? nada así que nada quería decirlo porque la verdad que no hay que callarse estas cosas porque uno se calla y siempre estos viste estos pavos empiezan a salir ahí escribiendo cosas que no tienen que escribir este es de los mismos que ningunean a la gente que sube su equipo con toda la felicidad y viste le dicen esto es una porquería bueno ¿qué va a ser? gente triste así que nada te mando un besito Facu y anda a tomar la síndole porque encima me parece que sos un nene así que listo muchachos esto fue todo por hoy si les gustó el vídeo no se olviden creo que quedó más largo que el piropo tartamudo pero si les gustó el vídeo acuérdense de darle like a la campanita y de suscribirse o al revés o no sé cómo es porque siempre lo digo al revés pero no importa lo dejo así y de paso seguimos haciendo este tipo de vídeos si tienen otros temas para comentarme que quieren que yo hable me lo dicen me lo dejan escrito abajo y yo con eso voy buscando un poquito de material ya les digo no busco mucho porque no quiero mentir porque no quiero decir que yo sé y no sé yo hablo de lo que sé y de lo que más o menos sé así que nada les mando un abrazo espero que les haya gustado y nos vemos